muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a bartender sos que con vosotros me alegro que estéis por aquí un día más espero que tengáis todos un gran fin de semana y el domingo por la tarde os espero en directo como siempre en el vídeo y tenemos el oval 74 que prometía hace ya tiempo y uy qué buena esa munición se quedó en amarillo pero no explota a ver otro tiro más un poco alto tras quedado sin mg para jugar con hombre en 10.3 hay que ser un poco rata porque claro un calibre 50 y ya te mata quieras y no pasa nada si esa munición hubiese reventado sería mío pero el oval está muy bien es entretenido la gracia que muere tan rápido es el placer que da de jugarlo y muchos que otros no los atraviesa pero si nos forzamos un poco y un poco de práctica con los barcos y ya somos tiradores muy buenos hay que irse de aquí antes de que sea muy tarde no sé si 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 no me voy a quedar mejor mejor avanzar y que la sista me gusta este vehículo porque es barato rápido y bastante eficiente si consigues rodear como como debería ser un buen vehículo ligero los helicópteros me dan miedo si la miedo porque un tiro estás muerto tienes full break y obviamente una tgm te revienta de una pero tampoco me importa mucho porque el daño el que podría ser pues digamos que ya lo he hecho y si me mata un helicóptero sacaré un g91 y haré de lo mío eso ya está muerto a ver si algo más por aquí no tenemos que seguir rodeando si os toca este mapa y rodeáis por aquí sois los dioses del mapa lo controlar es todo controlar es uno de los spawns y básicamente la mitad del mapa y si tenéis un buen ojo pues la mitad del otro a ver por aquí nadie tenemos que seguir avanzando un poco más adelante hay un sitio bastante bueno que puedes cambiar el spawn un poco rata pero claro para un vehículo que está en uptier es es perdonable aunque bueno es perdonable para todo el mundo si el mapa está mal hecho pues que vamos a hacer el equipo enemigo si están las cartas al revés si el equipo enemigo aparece del otro lado del lado que estamos nosotros también lo podría hacer y lo hace obviamente lo hace eso pasa en todos los mapas hay puntos que están más a favor de un equipo que del otro y el que se los conoce pues abusa un poco mira un chunguska no tengo ningún remordimiento de matarlo en el spawn pero ya está muerto así que llegamos tarde y hola te veo y eso es satisfactorio eso de pegarles un tiro a los 6 que revienten es es de lo más no se puede no se puede pedir más nada que más de por aquí que alguien parece que no es raro no hay nadie y tampoco me está matando ningún helicóptero tenemos un cijo cazando casi en cuentas no sé cómo acabará la cosa apostaría antes por el que a 50 la verdad ahí hay algo pero no lo veo muy bien que a 50 se ha estrellado madre mía otro jet eso me reconforta me gusta tener jet cargados otro que a 50 que se ha estrellado yo creo que estos creo que estos noobs no tienen otra asignación se han suicidado para que no los mate el seahawk ahí estoy viendo algo a ver si te puedo y no no le di a ver ahora no atraviesa claro la torreta de lado no la atraviesa en el chasis hubiera estado bien pero la torreta no scouted perfecto inteligencia muerto ya llevamos 3 que tenga scouting también también es muy muy positivo a ver no no le voy a dar no es muy caro este vehículo vale 15 monedas gaijin creo que son 15 dólares o 15 euros y la verdad es que bastante uff 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 T64B bastante buen vehículo para cualquier nivel si es un mapa urbano y cerrado pues si que sufres un poco porque la artillería cae en cada esquina pero un mapa abierto así más que aceptable y ahora que estamos en 10 10 10 10 10 10 perdón pues aún así aquí se puede se puede disfrutar ay cuánto anti-aer y esperando no están ah míralo míralo aquí está a ver si puedo scouted si no lo mato ya lo mato a otra demasiado alto no me va a dar tiempo de dispararle otra vez reventaron lo reventaron enseguida no eso no es nada ahí está no sé si le puedo dar creo que no podré pero bueno es es gracioso si soy un vehículo inferior no me importa estar por aquí aunque muchos dirán spam camper pero bueno yo creo que siempre lo dije para que alguien arregle sus mapas tenemos que abusar de spam camping hasta tal punto para que la gente empiece a quejarse en los foros porque si me quejo yo pues mi puto caso el vídeo no sé si habéis visto mío de polonia con el leopard a 1-1 que ya más de un año casi dos que lo habrá hecho que te puedes poner en un en una línea de árboles y disparar spam enemigo y puedes cosechar vidas ahí literalmente uno detrás de otro y que lo arreglaron no en cada partida estoy viendo alguien ahí en cada partida si me toca a mí estar en el lado que recibe pues me matan alguna vez desde ahí y si me toca estar en el lado que ataca pues mato yo desde ahí o algún compañero y no lo piensan arreglar no uff sin recamera aunque hay que darle justo en la recamera si no no le hacemos nada no se ha movido un poco tengo fe en poder matarle yo mismo a ver si desde aquí lo veo un poco mejor el 60mm este es bastante bueno no hay que subestimar que es poco calibre porque la flecha es buena a ver si no nada se va va a reparar dentro de poco no lo quiero avistar porque quiero darle yo no a ver un poco más arriba no o 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 creo creo que ya es suficiente abuso para este equipo no sé cuántas asistencias tengo aquí 7 o 9 pero vamos a cambiar de partida y vamos a ver qué tal se porta en situaciones un poco más bueno menos favorables por decirlo así porque disparar al pato como estamos haciendo aquí bastante simple pero a ver qué tal si la cosa se complica un poco y nos vamos a campo de normandía uno de los mapas que parece abierto pero no me gusta nada no puedes rodear no hay manera nos vamos aquí a C parece que ya está el enemigo aquí acechando a ver si consigo ver a alguien no me gusta nada estamos contra americanos y claro todos los abrams tienen calibre 50 no me interesa nada verme ningún abrams de frente creo que creo que C no es un lugar para mí están tirando a Tyria hay un Leo 2 a 4 aquí que Leo aguantará pero yo no sí 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 bastante difícil decidir qué hacer a ver si matan a Leo y son un poco más valientes por suerte tenemos estabilizador y podemos asomarnos así rápido me parece que me iré más al medio que aquí no no me acaba de gustar no me acaba de gustar para nada vámonos de aquí a ver a ver qué tal en el medio veo que hay un Type 90 ahí que está reparando eso quiere decir que alguien le ha estado disparando están tomando A Type 90 se está retirando a ver vamos por aquí a Type 90 se retira para reparar vamos a ayudar bien a reparar en 5 segundos un buen samaritano aquí los segundos en estos niveles son vitales si tienes 3 segundos más o menos te puede costar la vida así que reparar en 20 comparado con reparar en 10 un cambio brutal a ver se parece que lo tenemos parece que no hay peligro leopard está por aquí no sé si mató a alguien o no pero sigue por aquí y está vivo así que eso es buena señal uy hola hola lecler creo no caos me encanta me encanta estarán aquí a la izquierda si si están aquí creo que desde aquí no lo veré tendré que rodear pero rodear no me apetece hola hola llere 2 has equivocado de época vamos 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 lo derivaron perfecta el leo sigue aquí detrás de la casa no se mueve bueno lo hace bien está defendiendo la zona que es lo que debe hacer a ver aquí hay algo que me aparece como no dañado detrás de la iglesia hay alguien lo que si que me va a llevar un tiro de la derecha seguro así que no se si moverme o no bueno vamos a vamos a probar escucho escucho artillería tengo que esperar que acabe y parante creo que era la mía incluso venga tira 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 joder este vehículo vamos que son noches donaradas que pesa esto tendría que poder hey hola amx40 espero poder dispararle otra vez antes de que gire ah tiene uh claro tiene también la coaxial de 20 milímetros que eso no es ninguna broma y muerto dos tiros que se ha llevado el leo se está disparando con algún abrams mataron al leo vamos a ver crítico ahí estamos al abrams ahí ahí a ver otro más sin piernas los dos tripulantes dime que sí dime que lo puedo terminar ah muy alto muy alto venga 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 un disparo más por aquí creo que será suficiente un poco más arriba creo que uy 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 se acabará mal vamos a dar la vuelta que el abrams con el calibre 50 más peligroso que vamos A ver No sé si saben Supongo que se lo imaginan Que he dado la vuelta He tenido suerte de que no había nadie vigilando Y hay un Abrams ahí que está bastante crítico Creo que, uy no, no está crítico Está bastante bien, horizontal, recámara No podrá disparar Te voy a dar un tiro aquí Y muerto Abrams IP Vamos a tirar a Arty No me atrevieso ahí Una pena No pasa nada Vamos a sumarnos otra vez Ahí, scouted No lo veo ¿Dónde estás? ¿Se ha ido? T-90 por aquí Type 90, quiero decir Ah, estaba ahí Ha desaparecido el El cadáver del Otro Abrams Y el otro estaba justo atrás Pues pasamos a otra partida Nos vamos a Europa del Este Uno de mis mapas favoritos La verdad Vamos a rodear por aquí Lo siento por quien Tenga que ver a Ricardo Milos Pero Ese es nuestro diosito Así que Hail por Ricardo Milos En el chat, por favor Nada, había tirado artillería en A Y como este vehículo es rapidísimo Pues ya hemos conseguido rodear Aquí tenemos un T-80B Que se ha llevado un tiro en todo el lateral Munición detonada Muerto Segunda baja que tenemos con Nuestro OVL Y aquí estoy escuchando otra turbina Así que Por aquí hay otro tanque ruso Míralo, hola ¿Qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? T-80, ¿no? Uf Uf, T-80 Solo me he disparado con la ametralladora Y ya me mató un tripulante Pero bueno Tenemos un impacto triple Y seguimos rodeando Otro mapa Por hecho De hecho que Tiene uno de esos puntos Que puede escampar el spawn Que ya lo veréis Así que Para los que me piden Que haga una guía De puntos Donde puedes escampear Pues de vez en cuando En algún que otro vídeo Lo vais a ver Sobre todo en vídeos De este tipo Donde el vehículo Que tengo es inferior Y por cierto Si queréis ver Algún que otro vehículo Así un poco troll Dejad un comentario Con el vehículo Que queráis ver Y Jugaré con él Tengo ganas De que saquen Los huecos Para jugar con la tranca Esta de niveles bajos Jugar con la tranca Me van a demonetizar Por decir eso A ver Desde este monte Yo creo que Eso tendría que ver Ah mira Ya alguien está usando El M60 nuevo El TTS Pero Se ve que no es No sé No le veo mucho Sentir un M60 Podrían poner Un XM Para todo el mundo En Un 9.7 O un 9.3 O algo así A ver Nadie 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 En B En B No 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 parece que no Ahí podemos ver Spawn Y un flagpanzer Matando un K50 Que eso es Perfecto No Nadie más Alguien tendría que aparecer Alguien tendrá que aparecer No puede ser Alguien subiendo a la colina A la gente A la gente le gusta Estar campeando Entre esas casas Ahí En la colina Entre A Y Y la línea A y B Hola 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 X XM803 Un poco rata Todo esto Pero bueno Es que vehículos ligeros Son así De ratillas Así que esto va a ser Más bien Más que un vídeo De Oval en 10.3 Tutorial de cómo ser Una puta rata ¿Qué os parece? Buen título ¿no? No creo que lo pueda poner Porque si no Youtube no me patrocinará Porque contiene P-U-T-A El título Y no No puede ser Que bonito el camuflaje Por ahí te he dicho Muy bonito Nadie A ver si aparece alguien más Vamos a Arrepiñar un poco No Nadie No aparece nadie Ah si Un Sheridan Pobre Sheridan Vas a morir Lo siento Sheridan Si estás viendo esto Lo siento mucho El Tungus Que se ha suicidado Directamente No quiere formar Parte de Esta Maravillosa Partida Y Básicamente Eso es todo Esto es el Oval en 10.3 Si quieres tener éxito Tienes que ser un poco Arrastrero Un poco campero Bueno Bastante campero O si no Tienes que tener un mapa Que te permite rodear Esto será todo por hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale un poco de amor al canal Ya sabéis Suscribiros Dale a la campanita Podéis dejar un like O un comentario Para decir que os ha parecido Y me despido Y me despido de vosotros Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!